Música Para continuar con nuestra serie de consejos, antes vimos el saque, ahora vamos a tratar de empezar el punto desde el resto. Música A la hora de restar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la regla de oro de este juego y es intentar meter la pelota como sea. Como segundo, en la medida de lo posible, intentar dominar el punto con el resto e incomodar a nuestro rival. Y como tercero, aprender a decidir correctamente qué resto nos conviene jugar y elegirlo en base al saque de nuestro rival. Vamos a mostrar un ejemplo en este caso con nuestra derecha y lo que vamos a tener en cuenta es la naturalidad de nuestro golpeo. Eso es lo más importante a la hora de golpear una pelota. Nos tendremos que basar en el saque de nuestro rival. Si el saque de nuestro rival es corto y nos obliga a meternos dentro de la pista con nuestro pie izquierdo, lo que tendremos que buscar es tratar de que nuestro resto sea lento y que intente ir por debajo de la línea de la red rival. De esta manera lo que vamos a conseguir es que nuestro rival cuando venga corriendo después de su saque no tenga la pelota arriba y sí la tenga por debajo de esa línea de la red. Entonces lo que podremos ver es que no nos va a atacar nunca y podremos empezar el punto dominando. En el caso de que el saque de nuestro rival tenga mayor profundidad, lo que tendremos que tener en cuenta es la naturalidad y la fluidez con la que podemos golpear. Entonces, en vez de hacer lo que hicimos en el caso anterior de meter un paso adelante, lo que vamos a hacer ahora es dar un paso para atrás con nuestro pie derecho. De esta manera, ¿qué conseguimos? Tener más tiempo, irnos para atrás, apoyarnos bien y tratar de redirigir la energía de nuestro cuerpo hacia adelante. Ahora vamos a explicar nuestro resto cuando nos sacan a nuestro revés. Desde la posición de espera, lo que más tendremos que tener en cuenta es llegar cómodos a la pelota para poder redirigir nuestra energía desde atrás hacia adelante. Así podremos jugar nuestra pelota con peso y podremos mandar en el inicio del punto. Para ello, un error que tendremos que tratar de sacarnos de encima es la lateralización de los pasos. Si nosotros intentamos correr el saque de manera lateral, nos vamos a hacer mucho más lentos y cuando lleguemos a golpear la pelota no podremos redirigir hacia adelante. Entonces, mi consejo es tratar de correr de manera natural. O sea, poder abrir la cadera, correr, llegar con nuestro pie izquierdo para poder apoyar y tratar de irse para adelante con el resto. Así como vimos en nuestro saque, que ajustábamos el punto de impacto según cómo nos tirábamos la pelota, en la mayoría de los golpes vamos a ver lo mismo. Y esto incluye también al resto. Por eso, cuando estamos jugando y nos posicionamos para recibir la pelota, si la bola nos queda muy delante y tenemos que ir a jugar con la derecha, es conveniente elegir tiros cruzados. Va a ser mucho más natural y el golpe va a salir con mucha más fluidez. En el momento de que la bola nos obligue a ir para atrás y nuestro punto de impacto se retrase, va a ser mucho más cómodo poder jugar una pelota paralela. Si nos vamos al revés, podremos ver lo mismo. Que si salgo a correr la pelota y me pongo como para golpear, si la pelota se me viene muy encima del cuerpo, me va a convenir jugar un tiro cruzado. En el momento de que puedas llegar corriendo con la bola mucho más cerca del cuerpo y más delante, le podré cambiar la dirección para un paralelo. Bueno, yo cuando resto, lo que intento, sobre todo, es que con la primera volea me dan el menor daño posible. Va a depender mucho de si es un primer saque o un segundo saque. Y generalmente, cuando nosotros proponemos un poco con el resto, es con el segundo saque, que viene más lento, pica un poco más corto y nos permite jugar una bola con un poco más de intención para poder entrar al contragolpe o intentar sacar al rival de la red. Pero si nos viene un primer saque, que viene más rápido, viene más largo, intentamos poner una bola en juego en los lugares donde menos daño nos puedan hacer con esa primera volea. Bueno, mi consejo al momento del restart es que traten de jugar una bola con margen alta de la red para así proponerle al rival que jugar una bola más y así paso a paso ir proponiéndole jugar más bolas hasta que me quede la oportunidad de tirar un buen globo y quedarme con la red. ¡Gracias!